El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una entrevista exclusiva que ha concedido a CNN en español la menos de 48 horas de las elecciones donde se juega su reelección. Presidente, muchísimas gracias de verdad por concedernos esta media hora y bueno, bienvenido nuevamente. Gracias, bienvenida tú aquí a Caracas y aquí a Miraflores. Me da mucho gusto verte. Estamos en una transmisión en vivo desde Caracas donde Patricia Llanió le hace una entrevista al presidente candidato venezolano Hugo Chávez cuando faltan tan solo 48 horas para que se inicie la jornada en que los venezolanos deben acudir a las urnas para decidir entre Hugo Chávez y su opositor Manuel Rosales quién regirá los destinos de la nación por el próximo periodo presidencial. Estamos teniendo algunos problemas con la señal pero estamos tratando de solucionarlos ya en el día de ayer. Patricia Llanió tuvo en este mismo horario durante media hora una entrevista con el candidato Manuel Rosales. Nuestro equipo enviado especial de CNN en español ha estado en ese lugar durante el transcurso de esta semana para medir un poco el ambiente en vísperas de esta jornada electoral que ha tenido críticas debido a la posibilidad de fraude pero hoy justamente el gobierno de Hugo Chávez y las personas encargadas del conteo de los votos de que funcione todo el sistema electoral dijeron que estas elecciones tendrán sin duda una seriedad y que no habrá posibilidad de hacer fraude, algo que la oposición pone en duda. Nosotros vamos a estar a la espera de que se recupere la señal desde Venezuela. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Imagina ser más con menos. La vida ultra, el nuevo Samsung Ultra Edition. No es tan difícil imaginar. Imagina estar en dos lugares al mismo tiempo. Haciendo dos cosas al mismo tiempo. Imagina ser más con menos. La vida ultra. Con el nuevo Samsung Ultra Edition. No es tan difícil de imaginar. No. 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 ¡Gracias! Para lograr cualquier meta, lo importante es que alguien crea en ti. Tarjetas Credencial Visa y Mastercard. Creemos en ti. ¡Gracias! Gracias, presidente. Gracias por estar aquí, Patricia. Ayer entrevistábamos a su adversario y él se quejaba de que esta ha sido una campaña muy desigual y que él ha adelantado esta campaña con una gran desventaja frente a las posibilidades que usted ha tenido no solamente por estar, tener el privilegio de estar gobernando, sino por tener la posibilidad de hacer uso de recursos del Estado. ¿Usted cree que esta campaña reconoce que ha sido desigual? Bueno, debo primero decirte que debo tener cuidado con algunas expresiones porque estamos ya fuera de campaña y la ley entra por casa. No debo decir nada que viole las normas de este momento que estamos viviendo. Yo creo que la gran desventaja de la oposición acá es que perdieron el apoyo popular que en alguna ocasión pudieron haber tenido. La gran desventaja es que nosotros venimos remontando en ese apoyo popular hasta niveles, pero bastante alto. Yo no voy a hablar de encuesta porque está prohibido en este momento. Pero no, nosotros hemos sido respetuosos, pero hasta la línea de las normas impuestas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Contempla la posibilidad de la derrota? Yo sé que usted está convencido, lo ha dicho en varias oportunidades, que va a ganar, no tiene duda. Pero ¿contempla ese escenario? ¿La vida, como dice la canción, da sorpresas? Sí, la sorpresa está de la vida, pero en este momento yo considero prácticamente imposible, sorpresa alguna. Científicamente calculado, proyectado. Nosotros ganamos las elecciones hace ocho años con 54%. Luego, dos años después fuimos a re-legitimación, ganamos con 56%. Luego, el referéndum revocatorio, ganamos con 60%. Y pasado mañana, el mundo ya sabe lo que va a ocurrir. Raimundo y todo el mundo. Así que es prácticamente imposible. Como dice Whitman, yo estoy aquí seguro, con la más segura de las certidumbres, de que aquí habrá una gran victoria. ¿Usted ha dicho que lo van a elegir con 10 millones de votos? ¿Está seguro de eso? Sí, matemáticamente eso es imposible. Lo que pasa es que aquí descontextualizan. Yo, nosotros, ahora te hablé de porcentaje, ahora te hablo de cantidades absolutas. Ganamos la primera vez con 3.500.000. La segunda vez ganamos en 2000 con casi 4 millones. El referéndum ganamos con 6 millones. Tú lanzas una proyección y nosotros vamos rumbo a 10 millones de votos. Ahora, si te pones a calcular, yo mismo lo he dicho, es imposible 10 millones de votos. Solo que vamos hacia allá. Ese es como un techo que nos hemos impuesto en este momento. ¿Cómo cambiar la percepción de que su discurso es beligerante, agresivo, de lucha de clases y que ayuda aún más a polarizar el país? Y le hago esta introducción en la entrevista para preguntarle si está dispuesto a hacerle un llamado de diálogo a la oposición si resulta reelegido. Yo creo, Patricia, que si alguien se da la tarea de investigar la secuencia de mis discursos y mis llamados de diálogo, va a conseguir abundantes ocasiones. Desde el mismo 98, recuerdo el 6 de diciembre ganamos, el 7 de diciembre empecé a hacer los llamados. Luego en el 99 con la Asamblea Constitucional. Cuando casi me fusilan, cuando aquí Venezuela fue sometida a un electrochoc, llegué de milagro aquí de vuelta, de casi de la muerte. Y lo primero que hice fue llamar al diálogo, a la mesa de diálogo. Así que lo volveré a hacer, pasado mañana por la noche, Dios mediante. Yo lo volveré a hacer y espero que mis oponentes acepten el diálogo, pero de verdad, sin cartas ocultas, sin puñales aquí detrás en la espalda. Sino que discutamos, que hagamos contrastes de ideas y, bueno, y marchemos en la construcción de la Venezuela nueva. Venezuela cambió para siempre y Venezuela no va a ir nunca más atrás. Somos un país libre, en desarrollo y con gran potencial de crecimiento. ¿Y como parte de ese diálogo estaría usted dispuesto a llamar a nuevas elecciones para elegir a una nueva Asamblea que incluya a la oposición, ya que las elecciones del año pasado se retiraron? En verdad no me correspondería hacerlo a mí. No. Yo como jefe de Estado no puedo ni debo hacer eso. Yo creo que la oposición debe pagar, ¿no?, sus errores. Los errores tienen que pagarse en política. Ellos sin ninguna razón, solo porque iban a perder. Es la única razón. Por cierto, Rosales tenía un grupo de candidatos de su partido. Todos se retiraron faltando 72 horas, como tú lo sabes, y el mundo lo sabe. Bueno, ahora tenemos una Asamblea con un 100% de fuerzas revolucionarias. Tienen que pagar su error. Que esperen el próximo periodo. Que vayan preparándose. Ahí demostrarán lo que nosotros... Ojalá lo demuestren lo que necesitamos. Patricia, una oposición responsable. Ayer el mismo candidato Rosales decía que muchos miembros de su gobierno, que muchos cercanos colaboradores, estaban convencidos que ni a su gobierno, ni al país, ni a nadie le convenía que usted gobernara con una Asamblea totalmente chavista. ¿Por qué no oír esas opiniones? No, yo creo que eso es incierto. Una Asamblea, la Asamblea que nosotros tenemos tiene distintas corrientes. Distintas corrientes. Pero todos lo apoyan. Claro, apoyan el gobierno, apoyan la revolución, apoyan la construcción de una Venezuela que marcha rumbo al socialismo. Nuestro socialismo está en construcción. Ahora, ya tenemos un año en esa situación. Que alguien me diga en qué ha sido afectada Venezuela con esta Asamblea. En contrario, en contrario. ¿Sabes qué pasaba antes? La oposición tenía una minoría. Pues saboteaban. A veces terminaban aquellas asambleas a golpe. En una ocasión tuvieron que convocar una asamblea en el Calvario para aprobar una ley. Porque como teníamos mayoría, la hemos tenido en los últimos años, ellos utilizaban la fuerza física. ¿Sabes qué hicieron una vez? Quemaron los papeles que reparten de propuestas de ley. En vez de discutirlas, los quemaron. Ahí casi que ocurre una tragedia en el hemiciclo. Pero, presidente, ahora no se golpearán, pero no hay separación de poderes. En una verdadera democracia hay balance de poderes. Todo se concentra en un presidencialismo muy fuerte. Usted no solamente controla la Asamblea. Usted designa a los magistrados de la Corte Suprema. Usted escoge al Contralor. Usted escoge al Procurador. Al Fiscal. O sea, hay todos organismos de control que son leales al gobierno. ¿Esto no es una dictadura vestida de democracia? Para nada. Para nada. ¿De dónde sacas tú que yo designo los magistrados del Tribunal Supremo? Bueno... ¿De dónde sacas tú que yo designo al Contralor y al Fiscal General? Presidente, el día que se tomaron el juramento, salieron con sus batas y empezaron a gritar U.A. Chávez no se va. Los propios magistrados de la Corte. ¿Dónde? Los 12 magistrados. No, eso es mentira. ¿Quién te contó eso? Lo leí, me lo contaron, además. ¿Te lo contaron? ¿Quién te lo contó? Lo leí, además está escrito. Ah, bueno, lo leíste, Patricia. Me lo contaron. Ten cuidado con lo que leas. Los magistrados... Acerca de Venezuela. ¿Sabes lo que ocurrió? Si me permites, te lo cuento. Sí. Eso ocurría aquí antes, cuando Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, no sólo el Tribunal Supremo, hasta el último tribunalito, o tribunal, perdón, de la República por allá lejos, cerca de Bucaramanga. Ahí el presidente y los partidos del Pacto de Punto Fijo se repartían el poder. Ahora hubo un concurso público. Lo que ocurrió ese día es que yo llego y entre el público invitado, había ahí, ¿qué es? Ahí cabrán, qué sé yo, 800, a mil personas, empezaron a aplaudir y a gritar, algunos, un grupo por allá arriba, UAH Chávez no se va. No fueron los magistrados. Pero no fueron los magistrados, por el amor de Dios, hubiera sido el primero que quizá me hubiera retirado del recinto. Ninguno de esos ilustres magistrados es capaz de hacer una grosería como esa. Lo invito a que tengamos paciencia, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversándole. De acuerdo. Barceló Hotels and Resorts, República Dominicana, todo un mundo de sensaciones. Continuamos en esta entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Presidente, muchos se preguntan si resulta usted reelegido, usted aprovecharía esta nueva etapa para profundizar o radicalizar su revolución, o sería una etapa de apertura y de más inclusión. Pero es que la revolución es incluyente, Patricia. Hay cuántos mitos hay, ya me doy cuenta, oye, en este mundo, Dios mío. Venezuela, hasta 1998, era una sociedad marcada por la exclusión. Millones y millones de venezolanos y de colombianos, yo los conozco a muchos de ellos, no tenían documentos, los explotaban, ¿sabe a cuánto le hemos dado documentos? Ahora son venezolanos también, bueno, como a 400.000, 500.000, creo que casi un millón llegamos este año. La revolución, precisamente, vamos a profundizarla, y una de las profundizaciones de la revolución es para seguir incluyéndonos y buscando una sociedad que fue la que pregonó Cristo, Patricia, la sociedad de iguales, donde no haya esas odiosas diferencias entre el hombre y la mujer. El capitalismo es muy machista. Inclusión de la mujer, donde haya inclusión de los niños, las niñas, los negros, los indígenas, ¿cuánto hemos avanzado en el proceso inclusivo? Eso tenemos que ir profundizándolo, así que a partir del 4 de diciembre comienza una nueva etapa. Vamos a profundizar la revolución, a radicalizarla. Y te aclaro qué significa esa palabra, desde mi punto de vista. Exacto, que son por el Dios a muchos. Pero por Dios, vamos a buscar qué significa. Martí lo aclara, José Martí. Ir a las raíces, no es lo mismo extremismo que radicalizar. Profundizar es radicalizar. Es asentar una Venezuela nueva, de iguales, en democracia. Denme un ejemplo concreto. ¿De qué? De cómo se profundizaría o se radicalizaría esa revolución. Bueno, por ejemplo, profundizando el proceso de siendo más eficiente, más rápido y más expansivo en la solución del problema de la vivienda. Tú ves los cerros de Caracas. Ese es producto de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, como sabemos. Bueno, el pueblo nunca tuvo aquí apoyo, ni crédito, ni se invirtió en los cerros. Ah, tú ves las colinas del este. Ahí hay terrazas, avenidas, buen alumbrado. Pero, bueno, nosotros tenemos, el año que viene, Patricia, yo le voy a inyectar más de 2.000 millones de dólares del excedente de este año. Este año nos van a quedar como 20.000 millones de dólares de excedente. Bueno, esos 20.000 millones de dólares, 80%, ya yo tengo la lista, hacia dónde va. La vivienda, y sobre todo ahora, le estamos dando los recursos directamente, sin intermediario, a los consejos comunales, que se están, ellos mismos están transformando, autocontruyendo, cambiando ranchos por vivienda. La agricultura, la ciencia y la tecnología. Tú sabes cuántos infocentros tenemos ya, más de 500. Es que tú llegas, accesas gratuitamente a Internet. Seis millones de venezolanos se han incluido, pero nos faltan varios millones todavía. La educación, la salud, el plan de salud. Hay muchos que se quejan de un potencial peligro, que la educación se está ideogígica. Se está... Ideogizando. Ideogizando. Que están haciéndole un lavado de cerebro a los niños, para que sean revolucionarios y bolivarianos desde cuando son chiquitos. Que no hay un respeto a la libertad de posiciones políticas y que lo están haciendo con ellos. Eso es mentira. Es al revés. Yo fui niño y a mí me engañaron de niño en la escuela. A mí me hicieron creer, por ejemplo, que Bolívar murió feliz en Santa Marta. Y a los millones de niños de mi generación. Y yo fui jovencito de secundaria. ¿Cómo nos manipulaban en la escuela? Ahora no. Ahora hay libertad, pero no te digo que los niños tienen en las escuelas acceso libre a Internet, por ejemplo. ¿Y es cierto que están trayendo textos de Cuba para... ¿Cómo? ¿Están trayendo textos de educación de Cuba para las escuelas bolivarianas? Cuba nos ha ayudado a elaborar, a editar. Seguimos transmitiendo a ustedes esta entrevista exclusiva que concede el presidente candidato venezolano Hugo Chávez a nuestra enviada especial a Venezuela en vísperas de los comicios. Para enseñar a leer, como enseñamos y a escribir, a millón y medio de habitantes y tú sabes que Venezuela es territorio libre de analfabetismo. Ahora, ese cuento de la ideologización es un cuento más. Es una leyenda más como esa de que los magistrados se separaron vestidos de rojo a decir Cuba Chávez no se va. Presidente, cuando usted habla de que su próxima gestión, si es reelegido, va a ser incluyente, va a ser de apertura, va a ser de gobernar para todos los venezolanos, muchos se preguntan por qué no ha sido ese el caso, por ejemplo, con las misiones. Dicen que las misiones se han convertido en un instrumento solamente para privilegiar a los venezolanos que apoyan la revolución. Se ha convertido en un nido de despilfarro, dicen, de corrupción y que no beneficia a los venezolanos, no importa por quién voten. Privilegiar, imagínate tú privilegiar a los que vivieron en la miseria durante tanto tiempo, diría Víctor Hugo, los miserables. Privilegiar, privilegiar a los que gobernaron aquí y la élite y la oligarquía que se adueñaron de la riqueza. Las misiones son incluyentes, nosotros no excluimos absolutamente a nadie. Lo que pasa es que casi toda la gente de clase alta aprendió a leer y escribir, ¿verdad? Porque precisamente el analfabeta es analfabeta no porque es bruto, ni porque no quiso estudiar, sino porque no pudo. Pero no todos los pobres en Venezuela votan por Hugo Chávez. Bueno, precisamente, ahí tú ves, nosotros eliminamos el analfabetismo. Y un porcentaje, no muy alto, pero sí existe un porcentaje, de esos que aprendieron a leer y escribir, van a votar contra Hugo Chávez. Y a mí no me importa, son venezolanos. Hace poco fui, y fui muy feliz el día. Que en el corazón de la clase media alta en Caracas, en Chuao, inauguramos un tremendo centro de alta tecnología. Tomógrafo de 64 cortes, electrocardiograma, electroencefalograma, endoscopía. Y médicos cubanos, algunos venezolanos que se han sumado, enfermeras. Ahí hay 60 médicos, ahí duermen incluso. Y tienen una sala de rehabilitación integral. ¿Sabes qué problema tenemos ahora en los últimos días? Que no caben los vehículos en el estacionamiento. Eso es para la clase media. Lo mismo pasa con la ley de vivienda que aprobamos este año. Subsidio a la clase media. Familias que estaban pagando intereses altísimos, nosotros subsidiamos y les damos a la banca. Y ellos se liberan de esas tasas muy altas con las cuales compraron la vivienda. Una pregunta adicional antes de irnos al próximo corte. Hablan, por ejemplo, de la lista Tascón, que yo sé que usted públicamente salió a decir que esa lista tiene que ser parte del pasado. Pero muchos dicen, no hizo nada cuando usted supo que se estaba utilizando esta lista. Que fueron las personas, 4 millones de venezolanos, que firmaron para que se convocara al referendo revocatorio. Y que se utilizó esa lista para no darle empleo a gente que quería acceder a un empleo público, no aprobarle pasaportes o no brindarle préstamos. Eso es mentira, eso es mentira. No hay ninguna víctima de una mala utilización de la licitación. Bueno, seguramente hay el abuso de algún funcionario medio. Y yo me encargué con los ministros, con los gobernadores, de eliminar cualquier tipo de abuso y de atropello. Te voy a dar un ejemplo. Una señora que la están utilizando para la imagen de mi negra. A mí me llegó la tarjeta, por cierto, ahí tengo una. Esa señora... ¿La va a utilizar? ¿Ah? En el 2021 parece que pudiera tener saldo, dicen en la calle. Tú sabes que el venezolano tiene, igual que el colombiano y el latinoamericano, una chispa y un humor. Dicen, hay chistes en la calle. Bueno, después del 2021 pudiera tener algún saldito. Entonces, fíjate, esa señora... Creo que su apellido es Caño. Ella anda por ahí con Rosales y tal y tal. Esa señora trabaja en la alcaldía del municipio Sucre, ahí en el estado de Miranda. El alcalde es el hijo del vicepresidente, por cierto, José Vicente Rangel Ávalos. Ese es un solo ejemplo. Pero hay muchísimos maestros, médicos que trabajan en los hospitales, enfermeras que firmaron contra mí. Sí, hay esposas de militares. El año pasado me llegó alguien, mire que la señora del coronel tal firmó contra usted. A mí qué me importa, es un buen coronel. Ascendió a general. No tengo nada que ver con eso. Estamos en democracia. Vamos a hacer otra pausa, presidente. Seguimos conversando con Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Estamos al aire. Bueno, continuamos al aire. Con esta última parte de la entrevista con el presidente Hugo Chávez. Presidente, la inseguridad parece ser el principal problema que agobia a los venezolanos, según muchos hombres. Muchos se preguntan por qué los índices de criminalidad y de inseguridad son tan altos en un país liderado por un militar. Uno pudiera pensar que en un país donde gobiernos militares hay mucho más orden. Pero qué gobierno militar puede haber aquí, de un gobierno civil, ciudadano. Que precisamente respeta. Nosotros somos enemigos de aquello que decía el alcalde mayor de Caracas hace tres años, de la oposición. Plomo a lampa. No, no. Eso es que la inseguridad es un problema muy complejo. Y no solo es Venezuela. Ojalá fuera solo Venezuela. América Latina, el mundo entero está quejado por la violencia ciudadana. ¿Y cuál es la causa? La desigualdad está escrito en la Biblia. Solo cuando haya justicia habrá paz. Nosotros estamos atacando esto, pero a fondo, sobre todo por lo preventivo, la cultura, la educación. La inclusión, Patricia, volvemos al tema. El excluido termina siendo, en un altísimo porcentaje, delincuentes. ¿Qué son las cárceles en el mundo? Los depósitos de los pobres. Jan Baljan. Jan Baljan. Los metieron 15 años presos por robarse unos panes para darle comida a sus hijos. En los miserables, como tú sabes. Entonces, desde allí hasta el sistema penitenciario, hemos comenzado a construir ya nuevas cárceles que son, bueno, una maravilla para el trabajo, para la cultura, para el estudio. Toda la cadena, digamos, que tiene que ver con la violencia, terrible violencia. Presidente, ya para terminar, hablemos del futuro de la revolución bolivariana. Aquí dicen que usted es el único caudillo de esta revolución. Y que, bueno, eso representa un peligro. Que cuando... ¿Qué puede pasar si el caudillo se equivoca? Si esto no es un gran peligro para el país. Aquí hay un caudillo que es el pueblo, ¿sabes? Y esto no es populismo ni retórica. ¿Quiénes dicen que yo estoy concentrando poder? Anoche yo le decía a unos periodistas que me entrevistaron tres horas aquí. ¿Cuál poder? Si más bien yo me entiendo y me practico y me empujo como un mecanismo de esto de redistribución de poder. Es el pueblo. Pero nosotros ahora creamos, ¿sabes qué? Un instrumento maravilloso. Ponle cuidado a esto en los próximos meses. Consejos comunales. Ya están dando que hablar y van a seguir dando que hablar. Y yo les seguiré dando poder al pueblo. Tengo una consigna que no es mía. La aprendí por ahí estudiando y leyendo. Si queremos acabar con los pobres, con la pobreza, démosle poder a los pobres. Redistribución del poder. No hay un caudillo aquí, un mesías, nada de eso. Yo soy simplemente uno más de la batalla. Ahora, me toca jugar un papel, tengo que jugarlo. Ahora, ¿qué va a pasar con la revolución bolivariana el día que Chávez, Hugo Chávez, no esté en el poder? ¿Va a sobrevivir? Continuará la revolución bolivariana, pero por supuesto, porque precisamente ese es uno de los grandes retos. Una revolución no puede depender de un hombre. Fidel, allá dicen que se murió, mentira, está más vivito y coleando que nunca. Pero la revolución cubana continuará más allá de Fidel. La revolución bolivariana, revolución verdadera como es, va a continuar más allá de Hugo Chávez. Estoy seguro que sí. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Gracias. En su casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.